Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix. El día de hoy les voy a preparar unos hígados de res crocantes con perejil para perros. Lo que vamos a necesitar es hígado de res. De consumo humano, obviamente, todos los ingredientes que utilizamos en la comida para nuestros perros provienen de nuestros ingredientes que nosotros también los usamos. Perejil fresco, pero puedes utilizar menta. Lo primero que haremos es picar finamente el perejil. Lo colocaremos en una tacita para después. Por acá tengo el hígado, el cual está lavado, desinfectado con gotitas de vinagre y agua, enjuagado y secado. Voy a cortar así, como que laminitas a lo largo. Voy a hacer lo más que pueda, más o menos calculando lo que le quiero dar a Candy en estos días. Corta cubitos así y esta es la cantidad que yo creo necesario para mi perrita. Yo no abuso de los premios, de las galletitas que hago aquí en el canal o que no les muestro para mi perrita. No abuso, me gusta tener solamente para algunos días. Y bueno, las colocamos en esta charola que va a ir al horno. Yo voy a utilizar un horno eléctrico pequeño. Tú puedes utilizar el convencional. Vamos a colocar el perejil picado o cualquier hierbita, menta, orégano, lo que tú quieras que tu perrito pueda consumir. Lo vamos a colocar encima de cada hígado así como que regular. ¿Ok? Y como siempre chicos, los invito a consultar con sus veterinarios según la condición médica de sus perros. ¿Qué pueden y qué no pueden comer? Y una vez que sus veterinarios le digan que sí pueden comer tal cosa que les consulten, venganse acá al canal. Para inspirarse en las recetas que yo le doy a Candy bajo guía veterinaria. La bandeja la vamos a llevar al horno, la temperatura y todos los datos en pantalla. Miren acá está avanzando ya la cocción. Miren, el resto que hago con ellos los congelo en bolsita para las comidas de otras semanas de Candy para ir alternando. Ya pasó el tiempo y miren, no, no se han quemado para nada. Lo que pasa es que ya de por sí el hígado de res es oscuro. Entonces ya se imaginan bien cocido y dorado. Se ve así, pero no, no sabía. Yo probé uno. ¿Por qué no? Probé uno. Está bien crocante. A mí no me gusta el hígado, pero salieron todos estos hígaditos. Le digo a la modelo que suba y por andar de chismosona olfateando porque es primera vez que le di esto, se le cayó. Pero vamos a darle la segunda oportunidad y acá está. Y ella despacito y con cuidado se lo comió y saboreó. Espero les haya gustado esta receta para nuestros perritos. Candy tiene videos todos los sábados aquí en nuestro canal y yo les traigo recetas de cocina para ustedes los días miércoles. Bienvenidos a suscribirse si es que son nuevos el día de hoy. Por favor síganos también por las redes sociales. Nos vemos pronto. Bye.